hello hello volvimos una vez más aquí en el canal de youtube yo sé que me voy siempre y regreso pero esta vez he regresado para quedarme bueno de entrenar cuatro horas y después de cuatro horas que vamos a comer pues una rica comida tenemos carne molida semi especial tenemos una ensalada de vegetales porque es importante los vegetales es muy importante tenemos nuestra jarita de jugo de limón y tenemos aquí una ensalada de tomate con aguacate con limón y sal se me hace agüita en la boca primero vence delicioso delicioso así vamos comiendo y vamos conversando un ratito usualmente usualmente mi comida es muy nutritiva muy saludable el único problema es que yo como mucho cantidades grandes así que saben la mujer que se llega a casa conmigo tiene que saber cocinar rico porque si no sabe cocinar no me sirve casi todas son malas tú también puedes aprender a cocinarte listo ahora sí volviendo al tema vamos a quedar el rico yo como aproximadamente 300 a 350 gramos de proteína yo calculo la proteína lo que no calculo es el carbohidrato como muchos saben no tomo gaseosas ya por 11 años mucho agua mucho limón y jugos haga la leche eso también puede ser y la leche te vas a la playa todo el día sin internet y ahora está bien y ahora vamos a volver a la línea es que esto suba a YouTube esto suba a YouTube nadie me está viendo esto lo ven después estaré subiendo un poco lo que es comida y voy a ver si hago entrenamiento para personas principiantes para personas que se van a ir en el gimnasio por primera vez no prometo nada pero lo voy a intentar son las 4 no me da la luz no me da la luz no me molesta pero tampoco es que sea abusivo y después me pague el pino para él solito porque nadie más cuando se caliente acá no tiene nada de aceite se la hace al horno porque yo te la tengo que hacer antes y solo la luz para que te la estén calientitas a las 7 a las 7 7 7 7 y bien ahí las sales no hay laras y todo eso no hay nada de trabajo y eso no ¿Dónde está? Vaya Cuidado Ahí está Compré aguacate y tomaste Ya, sácame Nena, quédate vas hijo No sé si me voy mañana Estoy bien, estoy bien No más el domingo Y así me ahorro el dinero del hotel Muy importante, después de entrenar comida De carbohidratos Y bueno, aquí tengo todo Combinas proteínas, carbohidratos, vegetales Ensaladas Muy bien Muy bien Muy bien No 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 ¿Cuánto ya está suavecito? Suave no está, va a estar caliente Ya, no es muy caliente, está bien Porque no está en campo con duras Estaba durísima Gracias ¿Está mejor? Sí, un poco Siempre es importante Comer bien Este es cal de morida especial No es con grasa La grasa me hace mal ¡Ay, diarrea! No es con grasa me hace mal No es con grasa me hace bien No es con grasa me hace mal 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 Creo que era chiquita Gracias. Aquí. Sáquenme esos dos ya. Me tienen que cansar esos dos. Los dos. Ese y ese otro. Venga. Venga. Sigilosa. No, no. No, no. No. Cuatro y diez. Me tiene que ser. está un poco duro ¿está grabando? ¿está grabando? ¿y el domingo está temprano? aunque no sé si me voy ¿te dormiste que sí es seguro? ¿mañana? que sí te vas el domingo ah, el domingo sí a las 12 tengo que estar en el restaurante para grabar espero que no me falte la chica lugar si va va de week uno que va a grabar la chica hasta ahorita me dijo que está todo bien ¿y a ti no piensas viajar a Roja? en la noche en la noche para dormir para llegar a la mañana no sé si Rafael me va a pagar el hotel ya te voy a estar comiendo no, es que está un poco duro voy a comer no, no no, no no, no, no no, no, no no, no no, no porque tienes el trato estoy grabando ya déjame jugando el mago el último vaso ya déjame hacer más saliendo más tarde vamos a tomar nosotros te vamos a dar un pacífico se aprende no había ni idea mucho jugo bueno, voy a hacer jugo otra vez yo ¿eh? en la mañana había jugo yo me tomé jugo en la mañana es mentiroso tomaste jugo porque me dejaste ahí las jarras las jarras no hay esa misma jara no me acuerdo pues yo lavé mi plato eso sí pero no sé sabía jugo no me muevo vegetales no no porque yo no la cocino nomás hay cosas de la mitad vos vamos a cocinar 50 de cenabura 50 de amelita 50 de papas y ahí vas a tener bastante no eso va a ser sí como por ahí no 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 sí Y ya está. Y ya está arriba. No hay por dónde caminar. Es puro pago. Aparte de comer tanto, hay que comer muchas vitaminas. Gracias a las 12 y 5. 12 y 3, 5. Ya me llené. Y ya está. Y ya está. Y ahora sí te llenaste. Sí, ahora estoy lleno. Estoy lleno. Bueno, mi gente, yo sé que no hablé mucho con ustedes, pero estaba comiendo. Espero que les guste. Estaremos subiendo más videos aquí comiendo. Bueno, ya tú sabes, bien, chau, chau.